La resistencia a los antimicrobianos, RAMP, es un asunto de todos. Para contener esta amenaza, algunas personas dejan la responsabilidad a gobiernos, organizaciones internacionales, agrónomos, médicos, veterinarios y otros muchos expertos. Está bien, pero muchos se preguntarán, ¿qué puedo hacer para contener la RAM? Es momento de actuar. Punto 1. Algo tan básico y necesario. El lavado de las manos, la higiene de las manos, de manera que estas prácticas de higiene va a prevenir no solamente infecciones bacterianas, sino también virales. Por ejemplo, ahora, hoy en día, también es una medida muy eficaz para la prevención de la COVID. Si estamos previniendo estas infecciones, estamos previniendo el uso de estos antimicrobianos. También lave los utensilios y las superficies de la cocina antes de preparar alimentos. Mientras los prepara y antes de comer. Punto 2. El manejo de los alimentos. Al momento de almacenar el refrigerador, separe las carnes crudas de aquellos alimentos que no requieren cocción para su consumo. Punto 3. Cuidado con la cocción de los alimentos. Los alimentos se cocinan de manera segura cuando alcanzan una temperatura interna lo suficientemente alta para matar las bacterias dañinas que causan enfermedades transmitidas por los alimentos. Las carnes y mariscos crudos o poco cocidos o los productos lácteos no pasteurizados son una fuente importante de enfermedades transmitidas por los alimentos. Punto 4. No te automediques. Toma todos los resguardos necesarios para evitar adquirir una infección. En caso te enfermes, consulta a un médico y si te receta el uso de antibióticos, sigue fielmente sus indicaciones. La fórmula es sencilla. Personas sanas no necesitan antimicrobianos. Actúa. Para mitigar el impacto de la RAM, OPS, FAO, OIE y la Unión Europea ya coordinan esfuerzos a través del proyecto, trabajando juntos para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Este proyecto se realiza en siete países latinoamericanos. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. Contener esta amenaza es trabajo de todos. No lo olvides.